El colegio Ibaigane de Deusto tiene una deuda de casi un millón de euros que arrastra desde hace dos años. En diciembre ya sabían que el cierre era inminente, pero no lo han comunicado hasta ahora. No sabíamos nada, absolutamente nada. Pues mira, nos hemos enterado ayer. Ayer nos han avisado que se van a cerrar el colegio. A los padres les ha pillado por sorpresa a solo tres días para que acabe el curso y están indignados. Parece una vergüenza, porque encima no nos han dado ni la posibilidad de buscar otros colegios. Indignada porque ha sido todo muy precipitado. El Departamento de Educación ha diseñado un plan para reubicar a los alumnos en otros centros próximos, pero los padres no ven esto viable. Pienso y creo que no todas las escuelas alrededor aquí del área son suficientes, porque no estamos hablando de tres alumnos, diez alumnos. Estamos hablando desde la primaria hasta la secundaria. Y están preparando una propuesta alternativa para llevar a todos los alumnos juntos a otro edificio. Son unos 300 alumnos y 40 trabajadores los que se quedan en la calle. Ibaigán es un colegio concertado religioso que abrió sus puertas en el año 76. Antes estuvo ubicado en el solar que ahora ocupa el Corte Inglés en la Gran Vía. De la noche a la mañana nos dicen que cierran, en esta semana. Gracias. La situación que nos digan, mira, nos van a organizar en este sitio. O sea, eso es lo que queremos. No queremos explicaciones. Explicaciones no, porque las explicaciones ya nos las damos todos. Tienen culpa de esto. Sé que hay crisis, sé que la situación está difícil. No obstante, los niños no tienen ni una responsabilidad. No obstante, los niños no tienen ni una responsabilidad.